Bueno, mi nombre es Juanjo, soy propietario de un restaurante que hay en Madrid, se llama La Tascita Enfrente. Llevo 14 años al frente de él, anteriormente era de mi familia. Yo hasta los 40 años he tenido una actividad distinta de lo que es la cocina. Me he dedicado al mundo financiero y al mundo de la empresa. He estado director general en alguna importante compañía de seguros y decidí abandonar un poco esta parte formativa e iniciática de mis 40 años por la parte vocacional mía que era la cocina. Ahora estoy al frente de este proyecto que es el restaurante Fien Llaves con el grupo Le Cabrera y bueno, pues realmente es un proyecto súper interesante porque me han dejado bastante libertad a la hora de definir la carta y lo que pretendemos es una propuesta que sea muy divertida, muy sencilla y como digo yo a veces, que al menos haya un plato que a cada persona que venga le guste y sea suficiente motivo para repetir la visita. Bueno, pues mira, el nombre de Fien Llaves fue uno de los muchos que se barajaron. Se barajaron algunos divertidos como Kilómetro 09, porque estamos a 900 metros de la Puerta del Sol. Reymundita, no hace falta explicar por qué lo de Reymundita. Y lo de Fien Llaves fue una idea de uno de los sofios, de Javier y de otra sofia, Patricia, que decidieron consultar a un grupo de amigos, entre todos los nombres, cuál era el que más gustaba. Así que es un nombre, vamos a decir, absolutamente con vocación democrática, porque fue elegido a través de, no sé si de Facebook o de Twitter, y todos decidieron Fien Llaves. Y Fien Llaves también está muy ligado al marco espléndido este de Casa de América, porque se decía la leyenda que durante un tiempo importante, una vez que se ferró, el palacio estuvo ferrado bajo Fien Llaves. Y entonces, bueno, pues lo hemos ferrado y ha sido un poco el leitmotiv también de parte de la decoración que tanto Fran, otro Sofio y Patricia, pues han elaborado con todo cariño para hacer un ambiente como en el que estamos ahora, absolutamente acogedor. El motivo siempre es que sea divertido comer, que no sea algo pesado y que no sea trascendente, ¿sabes? No pretendemos darle ninguna trascendencia, sino que sea todo divertimento, porque para mí es una palabra divertida, es decir, la mesa tiene siempre una parte importante, la mesa siempre implica comunicación. Para mí el elemento importante en la mesa es el cliente, es la relación que se genera en torno a esos platos, y el plato queremos que sea simplemente un medio para que la visita sea óptima y sea muy agradable. Hola, nos encontramos en el restaurante Fien Llaves de Casa de América y hoy vamos a preparar un plato para vosotros que es un ceviche de corvina. Es un plato súper veraniego, aprovechando que estamos ahora preparando la carta de verano. Por supuesto, incluimos sopas frías, como es el ajo blanco, como es el gazpachejo, que es un plato que trabajamos mucho, que está medio camino entre el gazpacho y el salmorejo. Hay muchas ensaladas y sobre todo son platos bastante sencillos, delicados y un poquito acordes con las temperaturas veraniegas en Madrid, que son altísimas. Bueno, ahora vamos a pasar a la cocina y Pablo, que es el jefe de cocina de Casa de América, os va a hacer el plato en directo y os va a contar las características del plato. ¿Vale? Bienvenidos al restaurante Fien Llaves y vamos a pasar a la cocina. Buenas tardes, vamos a presentar el ceviche de corvina. El ceviche de corvina es de origen peruano-ecuatoriano, nuestra variedad es un híbrido entre uno y otro. Trabajamos la materia prima ecuatoriana, obviamente nacional y de mercado, pero con unos toques bastante ecuatorianos. Esto quiere decir que es bastante excesiado, pero muy poco picante. Para ello cogemos la cortina, la cortamos finamente, la presentamos en el plato. Luego la adobamos con una salsa de ceviche, que entre otras cosas tiene carabineros. Fondo de pescado, pimientos, pimientos choricero, y un toque que le da mucho sabor, que es el yuzu. Yuzu es un cítrico asiático que hemos incorporado a nuestra carta para darle un toque más actualizado. Como toda marinada es muy rápida, prácticamente al pase se hace. Le ponemos nuestro adobo. Le ponemos la cebolla. Le incorporamos micromézcle, para darle un pelín de toque mediterráneo. Y al final incorporamos el yuzu, para darle un toque cítrico. Y ahí está en ese plato. ¡Gracias!